Hace 12 días un grupo de delincuentes robó un millonario cargamento de cigarrillos desde un camión repartidor en Población Bernardo Higgins en Puerto Montt. Este día el presunto líder de la banda fue detenido y puesto a disposición de la justicia luego de una exitosa diligencia policial. La captura dentro de la población Chile Barrios de la comuna de Puerto Montt, producto de diversas diligencias propias de la especialidad, se logró la ubicación de este sujeto. Este sujeto mantiene domicilio de igual forma dentro de la ciudad de Puerto Montt. En el modo operandi, observado también a través de los medios fílmicos, es la persona que coordina, que materializa y obviamente mantiene una superioridad en cuanto a directrices dentro del grupo delictual. El detenido tiene antecedentes penales vinculados a robo con fuerza y hurto. De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el OS9 Los Lagos, la persona habría utilizado este vehículo para hacer una vigilancia previa y posteriormente materializar el hecho delictual. El modo operandi es muy similar al que se materializa en la región metropolitana, donde estos sujetos, producto de vigilancia, seguimiento a este tipo de camiones repartidores de cigarros, interceptan a los vendedores al momento de descender estos del móvil y repartir sus cigarrillos en los locales de provisiones. Nosotros manejamos información, que en este momento, por motivo de investigaciones reservadas, pero hay obviamente reducidores de este tipo de especies, hay compradores habituales, incluso estamos barajando la posibilidad de que sean comerciantes obviamente establecidos, que tengan negocios dentro de la comuna de Portomón. Una de las hipótesis es que esta banda formaría parte de una red que traficaría los productos en el mercado negro incluso entre comerciantes establecidos. El negocio es lucrativo, ya que solo el último robo significó un botín de 5.000 cajetillas evaluadas en 13 millones de pesos. Mientras las investigaciones siguen su curso, el sujeto fue formalizado por el delito de robo con intimidación, quedando en prisión preventiva y fijándose un plazo de investigación de 45 días.